Nosotros, los puteados, a quienes cada anuncio publicitario nos imputa participar en algo que no encontraremos jamás Y así damos los años, reducidos en soledad, compras y amor a cuentagotas en un mar de miedo Como el televisor salvándonos del silencio, como el despertador decapitando los sueños Pocas cosas por las que seguir viviendo y ninguna es trabajar, quieres volar, líbrate del miedo Un deseo realidad cuando persigues el vacío, pero somos testigos del engaño y dan sentido A las revueltas, agitación, al micro, porque nuestro amor es consentido Ellos preparan los obstáculos, incurro un coche, un piso, un suicidio Y mis delirios lejos de esos círculos, con los míos en conciertos forman vínculos Niños perdidos jugando con Dios, ateos practican y lo decimos los dos Y la rutina nos desgasta, poco a poco el tiempo vuela y algo se va como tus sueños anclados Por el grillete de la nómina que no consigues soltar ¿Y qué importa? El precio de este encuentro es intangible, insostenible El diverso es libre y el futuro no se espera, ahora es importante el mundo ahí fuera Que merezca la pena, rompe su círculo de esclavos y condenas Hay cobijo en agujeros del sistema, juntos en esto y no habrá problemas Luces de neón, clink, clink, monedas llaves, colores delicados y voces suaves Máquinas con claves, carros como naves, el envoltorio está vacío y sabes que lo sabes Sales de tu casa cuando todavía tienes sueño, de pequeños nos jodió la seño Hoy no nos seduce este mundo de diseño Es verdad que las personas y los perros se parecen a sus dueños A la gente no le gusta su rutina, por eso unos viajan cuando pueden y otros pillan cocaína Ya sea en el aula, el tajo, en la oficina, todos buscan adrenalina cuando el viernes se termina Si no te mueves nunca notas las cadenas, en la arena chocas enseguida con todo lo que te frena El dogma del término medio me quema, un mundo extremo exige posiciones extremas Si yo no sé ver las cosas de forma distinta, las grandes historias nunca se escriben con medias tintas No lo están robando todo por la cara y es la gente que se revela la que te parece rara Si nos va un día más en esta cámara de gas ya no queda ni oxígeno y tú bailando drama en paz Nadie se siente responsable, parece que todo lo que acontece sea inevitable Eterno, presente, carente de referentes que valgan para mejorar Los que hay son deprimentes, potenciales triunfadores buscando protagonismo Yo prefiero a los sinceros que al menos son ellos mismos Desprecio a los canallas y los necios que no respetan nada y le ponen a todo precio Así las cosas solo veo una opción como los puntos de fuga, difunde, ataque y insurrección Y todo se termina donde siempre lo dejaste, al borde del gesto y tú al margen Caen las noches, caen a destiempo, demasiado pronto, siempre, siempre resignarse Si funcionan los días, nunca es el día Y tu alma en zona de carga y descarga Rutina, tenaza, de esfuerzo y promesas que siempre se aplazan Cocaína, recetas para mentir a la tristeza Tú y tu yo y tu valantais y tus deudas Problemas, facturas con armas legales que apuntan a tu cabeza Vacaciones, precocinadas, calculadas para no reventar El planeta nunca duerme en el insomnio circular De la mercancía que hace frizas todo lo que toca Treinta cuerpos se evaporan en el zoco de basura No es el dólar, son los muertos, la divisa global Jodidos de allí mueren en la guerra Para que jodidos de aquí sigan muriendo las fábricas Devuelve la muerte a sus causas La fuerza es un camino de doble dirección No llores mi vida, la vida amputada Al juego del mundo también jugamos nosotros Jefes crueles linchados Artículos gratis en tu centro comercial Máquinas rotas en el trabajo Desteños de placer en noches del clan Diálogo de piedra y cristales Capitalismo y fuego Fiestas clandestinas Conjurar y armar el deseo De escorchar la yihad de la vida De escorchar la yihad de la vida